... Debido a las detonaciones por explosivos que realizó la empresa responsable de los trabajos de ampliación a cuatro carriles en el tramo mozimba a pie de la cuesta, se derrumbó un cerro bloqueando los carriles de la carretera federal. Hechos que ocasionaron afectaciones en viviendas y dejaron lesionadas a dos personas, mismas que fueron trasladadas a un nosocomio del puerto. El desperfecto ocasionó la falla de energía eléctrica y el cierre total por más de cinco horas. Debido a las detonaciones, hubo lluvia de piedras y afectaciones en viviendas, señalaron los vecinos. La afectación fue muy grave, el terror fue increíble en toda la sociedad, nuestros hijos llorando, corriendo, fue algo muy, muy, muy espantoso. Las personas lesionadas tardaron más de 40 minutos sin ser atendidas, la Sedena no pudo atenderlos, ni siquiera la policía federal, hasta que llegó la Cruz Roja, le hablamos, abrimos camino y todavía los ciudadanos le ayudaron para llevar al personal de la obra que fue lastimada también, porque fue una persona con un golpe en la cabeza, una piedra le cayó de la lluvia inmensa de piedras que arrojó esta detonación, que no fue medida, que fue inconsciente, que no la hicieron gente profesional porque afectó a muchísimas casas de nuestros vecinos. Hay casas que los techos se cuartearon, tinacos que fueron rotos, ventanas donde las piedras cayeron, más de 500 metros, una roca llegó a caer, tenemos nota en qué lugar y es impresionante que no den la cara, queremos los responsables y los queremos ya. Que la casa donde yo radico, la verdad, son como unos 600 metros de losa, está bien agrietada, la lámina, una lámina de una galera, todo se fue abajo. Una gran explosión que la verdad fue cosa de terror y piedra, pero piedra inmensa, señor, que yo acabo de poner en mi casa la estructura y me abolló toda mi lámina, aparte me quebró las ventanas de mi casa y luego el tubo del agua, entonces está hecho un desastre. Fue una explosión con dinamita, según es lo de la carretera, nuestras casas están afectadas, llovían piedras, mi casa es de lámina de albesto y toda se despedazó, no tengo dónde pasar la noche, lo que yo pido es que venga el responsable y dé la cara y nos pague los daños. Ni siquiera nos avisaron que iban a dinamitar, dicen que sí, pero no es cierto, no avisaron, no avisaron, nomás fue de repente, todos estamos muy asustados porque esto fue con dinamita. Las obras que se están realizando en la liberación de la carretera, sí, hubo un derrumbe por las explosiones que realiza la SCT aquí, que desafortunadamente se les vino abajo uno de los cerros, el cual ya fue liberado ahorita hasta este momento con maquinaria de la misma compañía, pero ahorita, si tú puedes darte cuenta, hubo afectaciones, un herido, sí, el cual fue trasladado por la Cruz Roja, informan que de manera estable y bueno, está recuperándose lo de la luz, anda ya la CFE haciendo sus trabajos propios, se encuentran los tres niveles de gobierno bajo el resguardo de esta avenida y bueno, decirte que pues vamos a permanecer aquí hasta que esto se restablezca de manera normal. Al lugar, acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad, elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal, Protección Civil y Bomberos de Acapulco. A las 22 horas de este miércoles, ya se había regularizado el servicio de energía eléctrica en la zona poniente y la circulación fue reabierta. Con imágenes de Víctor Manuel Carvajal, Noticieros Televisa, Jazmín Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.